¿Qué pasa gente? Soy Borbeck y aquí estamos una vez más con The Comma 2 Vicious Sisters. En el episodio anterior lo dejamos en una situación comprometida. En principio tenemos que marcharnos del mercado dokaevi, lo cual supone simplemente ir hasta la puerta, ahí en la zona de abajo del mapa. Pero queremos hacer una cosita por el camino, queremos hacer una trampa de algún tipo, entonces vamos a tener que volver a la ferretería con una serie de cosas. Tenemos unos clavos, necesitamos pegamento de trampa para ratones y necesitamos hilo de pesca de una de las dos marisquerías debajo o algo de eso. Creo que eso era todo. Lo que necesitábamos, no sé si lo podemos mirar en algún otro sitio. No sé si podemos hablar con nadie. Podemos comprobar. Vale, ya solo no está por la labor. Mira, estoy ocupado, llámame más tarde. Oye, espera. Vale, bueno. Y Yangmi quería algo que no tenemos todavía y no creo que podamos conseguir aquí en el mercado. Vale, bueno, no podemos hablar con nadie. Parece que estoy sola. Muy bien. El problema que tenemos ahora es que tenemos gente atacándonos, ¿vale? Desde que conseguimos aquí la cura para Yaesol. Y me imagino que en cuanto salgamos vamos a tener persecuciones y esas cosas. Dicho esto, lo mejor que podemos hacer probablemente es planear nuestra ruta de escape. Tenemos la carnicería al lado. Tenemos en el piso de arriba los servicios del mercado. Igual intento subir ahí. Vamos a ver si podemos. Ha cambiado el mercado una vez más. Y de hecho no podemos bajar ahí. Y vengo aquí para ver si... Porque lo del ratón o eso, lo de las trampas para ratones, no tengo ni idea de dónde lo vamos a sacar. Así que básicamente voy a tener que registrar todas las salas otra vez. Vale, no hay sonido. Tenemos la carnicería al lado. Y luego es bajar... Buena suerte. Tengo que entrar aquí. Ah, coño. Este no es la carnicería. Ah, si estás tú. Hola. Niña estúpida, ¿qué has hecho? Yagmi, solo una cosa podría haber desencadenado un hechizo tan poderoso. La magia de Okaebi. Tenemos que salir de aquí. Sígueme. Ah, la carnicería. Ok. De hecho, no puedo controlarlo. ¿Qué quiere decir con magia de Okaebi? Espera, solo te voy a preguntar una vez. ¿Dijiste tu nombre a alguien o algo en este mercado? ¿Qué? No, quiero decir, conocí a un Okaebi, pero apenas hablamos. Pero... pero... Firme un recibo. Idiota, has comprometido toda mi noche. No tuve opción, ese goblin prácticamente me forzó la mano. No, 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 pajarita. Siempre tienes una opción. Lo último que debes hacer con un Okaebi es darle tu verdadero nombre. Gracias a tu error, ahora todos te van a cazar. Eso significa que es solo cuestión de tiempo antes de que ella llegue y quedara atrapada en el campo del fuego. ¿Campo de fuego? ¿El fuego cruzado? Ella. Espera, ¿de quién estás hablando? ¿Escuchaste eso? ¿Yangmi? ¿Qué has hecho? ¡Oh, Dios mío! Corre, corre. Ah, no puedo. Voy con prisa. A ver. ¿Que no estoy? Vale. No sé dónde estoy, por cierto. O sea, sé dónde estoy en el mapa, pero... O sea, no en el mapa, al revés. Sé dónde estoy en la pantalla, no sé dónde estoy en el mapa. Espera, que se calme la música un poco. Vale, pues ha... Matado a Yangmi, parece. Vale, he cruzado... Vale, he entrado simplemente... No he cruzado en el don del pastel de arroz. He entrado en un sitio. Vale. Bueno, vamos a ir guardando en otro slot. Vamos a mirar. Vale, esto... Ah, esto es lo de salir, que no podía. Vale, vamos a volver atrás. Se ha puesto intensita la música. Allá abajo tiene mala pinta, pero... Quiero ir... A mirar el pasillo... Por si es donde están los ratones. También tendremos que comprobar... Ah, tendremos que comprobar la panadería y el supermercado. De hecho, ahora que lo pienso, el pasillo este me va a devolver a la ferretería. Así que ahora mismo no tiene sentido que lo tome. Porque de hecho ya lo tomé para venir aquí. Vale. Pues... Cuidado aquí. Me va a caer el bicho este. Y está la otra también. No es un buen sitio para esconderse este. Ya está. Vale, esta es la panadería, ¿no? No. No. Es un sitio donde podría haber ratones, efectivamente. O no. No. Pensaba que ese brillo sería algo útil, pero no. He sido engañado. Vale, el supermercado no tiene puerta. Lo cual debería haber recordado. Podemos entrar en la tienda de vegetales. Bueno, las escaleras esas, que no son una tienda de vegetales. Es otra cosa. Si recordáis, tenemos otro enemigo ahí. Aquí a la izquierda. Nada más entrar. Ah, mira. No me refería a eso. Vale, tenemos esta sala misteriosa. Aquí me puedo ocultar. Y aquí no hay nada, por lo que sea. No sé. Esta sala es rara de la leche también. Ah, no me puedo ocultar tampoco. Es rara porque, no sé, es distinta. Vale, aquí sí podemos ocultarnos. Por si se tercia. Vale, entonces aquí, al salir, cuidado. Tenemos un enemigo aquí al lado. Mierda. Uh. Vale. A ver. Hola. Necesitarías lavar en seco. Incluso podemos eliminar manchas de sangre. Si se me dice lo mismo. Me he saltado a la tienda de vegetales. Porque justo estaba en la puerta. Vale, aquí estamos. Vamos a escondernos. Pero tampoco es la tienda de vegetales donde tengo que entrar. ¿Aquí puedo esconderme? Sí. Vale. Vale. Pues hemos hecho... Nos queda comprobar el mercado de ropa. Puede que ahí haya... ¿Ratones? No sé. Sí, un poco raro, pero bueno. Es lo que hay. Espera, podemos... Vale, eso es malísima idea. Corre. Vale. Esquivado. Subimos aquí. ¿Ratones? O sea, no sé cómo no me ha visto. Vale, aquí podemos ocultarnos. Punto de guarda. Oh, ¿qué tenemos aquí? ¿Tienes más clientes? Vale, sí. Esto es lo de siempre. Nada. He subido, pero la tienda de mariscos es la de al lado. La puerta al lado, quiero decir. Necesito para esconderse. Y nada más. Va a ser... Va a ser la de la esquina. Algo apesta aquí. Algo apesta aquí. A ver si no me cae otra vez encima. Justo cuando... Aparece. Vale, voy poco a poco porque... Ahí me puedo ocultar. Porque no me fío de ir corriendo y no darme cuenta. Vale, ahí tenemos... Pero ¿por qué no puedo agarrar? O sea... Vale, obviamente es aquí. Ah, porque no tengo luz. Soy idiota. Este se da al ser de fuerte. Tal vez pueda usarlo unido con algo. Vale. Por eso no he podido agarrar antes... Por eso no he podido agarrar antes... ¿Dónde ha sido? ¿Ha sido la tienda de vegetales? ¿La lavandería? ¿La panadería? ¿Cuál era? Era la que tenía la... La cosa esa de sangre. Es que no tenía la luz dada. Porque soy idiota. Es la segunda vez que me pasa. Vale. Vale, pues vamos a volver en cualquier caso. Y ahora lo pillamos de camino. A esperar. A ver, aquí. No voy a correr dentro de los edificios. Si no me están persiguiendo porque... Por ejemplo, ahora está ahí la otra. ¿A ver aquí? es un poco raro esa animación aquí tampoco era era aquí con luz ha recibido la trampa de presión para ratones debería tener cuidado de no apretarme el dedo apretarme bueno, sí, supongo que podrías apretarte el dedo vale, entonces aquí tenemos que cruzar hasta la derecha del todo y ahí tenemos el pastel de arroz de la abuelita donde podemos cruzar por el sótano de vuelta hacia la ferretería y deberíamos poder ya construir lo que nos hace falta entonces esto a la derecha no, voy a correr porque tenemos eso ahora, eso es vale, y el pastel de arroz es este de aquí vamos a bajar vamos a guardar hay muchísimos puntos de guardado de camino a todos los sitios en este juego comparado con tengo la sensación que antes tocaba tocaba buscarlos un poco esto lo he pulsado ya bueno, es el segundo y se ha puesto verde así que esto está bien supongo lo que no veo o sea, no ha vuelto a aparecer el el carnicero mejor por otro lado vale vale, espérate vamos a dar luz porque ahora necesitamos aquí parece que el dueño estaba pinchos que más necesito a ver tengo la trampa de presión tengo esto y tengo los clavos no es eso todo lo que necesito igual tengo que hablar con tengo que hablar con el pavo está está al lado si no recuerdo mal a ver aquí no aquí tengo la trampa de presión para ratones todavía estás dispuesto a hacer ese intercambio ah, es verdad teníamos que cambiar pegamento por la trampa o sea creía que era no sé por qué pensaba que era que lo que íbamos a conseguir era una trampa de esas para ratones de las que son horribles de las que se quedan pegados y se mueren pegados y es es tremendamente inhumano pero no que queríamos ser una trampa para ratones para cambiarla por el pegamento eso muy bien aquí tiene señor al menos este es reutilizable siempre hay más de una forma de atrapar a una rata vale quiero comprar algo no pinchos doblo los clavos sí vale tengo sedal de pesca una trampa pegajosa para ratones y una caja de clavos he sido más tiempo vale vamos a hacer una cosa voy a guardar la partida y vamos a ver qué es lo que pasa si fallamos no así vemos vemos las dos secuencias es por aquí de hecho vale ahí lo tenemos equivocado es importante no guardar de aquí a lo que quede entonces vamos a venir por ahí y luego simplemente es bajar dos veces ahora no voy a guardar más creo que vamos sobraos así vamos vemos cuál es el problema de de ir de aquí sin las cosas es verdad que ahí había un socavón esto es lo que pasa cuando no puedes correr qué pasa señor estás bien tú eres tú qué pasó aquí detré de tenerla pero comenzó a matarlos a todos necesitas salir mientras puedas ¿a dónde voy? a la oficina de construcción de Hanna tenemos una llave para acceder al andamio de la nueva puerta es tu única oportunidad ¿what? a la oficina de construcción es las escaleras este se parece el escritorio del capataz dejo aquí sus llaves se están realizando muchas obras en todo el mercado tal vez pueda acceder a algunas áreas que están fuera de los límites vale y nos iríamos por esa puerta de allí tenemos para recargar energía que nos está persiguiendo además así que que es aquí vale quizás pueda salir por aquí me voy a dejar que ya os diga las cosas efectivamente no puedo creer que haya escapado otra vez ya sol tenía razón el coma es más que real es una pesadilla viviente ya sol será mejor que llame para asegurarme de que está bien no responde necesito llevarte esto tan pronto como pueda vale y aquí tenemos que hemos sufrido daño y hemos perdido un punto de vida vale vamos a cargar la partida entonces y vamos a ver cómo usaríamos la trampa para no no caer ahí creo que hay un logro por por acabarte el juego con uno de vida que no vamos a conseguir hagámoslo combinar el sedal de pesca con la caja de clavos para crear racimos vamos a ver el sedal de pesca para juntar los racimos y por último cubrir los racimos con el pegamento de la trampa pegajosa para ratones joder a ver es fácil vale porque solo hay que pulsar un botón pero pues estoy ahí esperando a verlo es el pegamento de la trampa pegajosa para ratones le dará los racimos un efecto adhesivo es que hago pinchos esto debería retrasar cualquier problema que se me presente vale pues vamos a guardar con esto y nos toca volver otra vez y bueno ya hemos hecho la ruta así que es repetir esperamos vamos a seguir donde la huela y queremos cruzar para abajo cuanto podamos ahora sí podemos ir grabando por el camino bueno antes también solo tendría que haber usado otro slot de aquí seguí ¿se ha parado ahí? ¿se ha parado ahí o...? bueno espero que no esté justo aquí al salir sería una desgracia vale se ha oído el paso pero yo creo que lo que pasa es que estaba yendo en la otra dirección o algo así vale nos cuenta esta mierda y es solo cuestión de entrar en la oficina otra vez ya estamos pillamos esto y hay otro punto de guardado es que antes ni me he fijado de cuánto sabía voy a haberlo usado o sea me he tomado la que tengo y he pillado otra hemos quedado que era aquí ¿no? joder pobre mujer niña estúpida es distinto o sea quiero decir esto este trozo o no bueno sé que antes ha dicho esto pero ¿se ha visto la mano primero? ¿qué has hecho exactamente? o sea ¿está pegado? ¿se lo hemos tirado? ¿qué está pasando? ¿está pegado? bueno suficiente ¿no? no sé la ha retrasado un poco supongo la verdad es que no sé dónde los ha pegado o sea se habían pegado pero ya me diréis vosotros qué es lo que os ha parecido eso yo no sé si era su brazo o estaban puestos en alguna barandilla o que se suponía que era eso no puedo creer que haya escapado otra vez ya Sol tenía razón de cómo es más real vamos a llamar nos responde necesito llevarlo esto tan pronto como pueda entonces estamos aquí y podemos intentar ir hacia la izquierda vale de hecho lo que no podemos todavía es entrar aquí así que sí podemos volver corriendo supongo eso es ahí ahora tenemos que encontrarla que no me acuerdo dónde estaba bueno está la marca en el mapa efectivamente podemos subir claro subíamos por las escaleras directamente eso es y luego tenemos que subir otro piso más que igual ahora podemos subirlo sin más sin tener que ir por las celdas y todo eso ese monstruo debe haberse abierto paso puede volver será mejor que mantenga los ojos bien abiertos probemos podemos subir podemos subir vale ya no podemos construir nada ¿qué teníamos aquí? un antídoto ¿y aquí? solo un mazú 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 vale bueno que está aquí ¿tienes buen aspecto? mierda ha saltado el texto directamente iba a pulsar para hablar con ella nos responde el plasmatónico es su única esperanza puedo confiar en el dokaevi después de lo que le hizo o de lo que hizo perdón no tengo elección su vida está en juego espero que tengas razón de nuevo ya sol vamos funcionó deja de hacer ruido intentas que nos maten no tienes idea de lo preocupada que estaba vale bueno ahora me siento como nueva parece que lo hiciste bien mira no gracias al farmacéutico es no gracias al farmacéutico ese esa coma sobra a quien olvidaste mencionar no a ver esto está muy mal no gracias al farmacéutico ese quien olvidaste mencionar que era un dokaevi real quien olvidaste mencionar era un dokaevi real bueno ah es inofensivo siempre y cuando no digas tu nombre verdadero ah que no me digas que ya les podrías haberlo mencionado antes de enviarme a esa loca búsqueda y haberlo olvidado estaba al borde de la muerte además ya sabes lo que dicen la experiencia es el mejor maestro espero que este no sea tu mejor consejo no he tenido mucha suerte con los maestros esta noche y si sé que la psicópata no es la verdadera señorita Song es solo que todo esto ha sido mucho que asimilar necesitabas ver todo con tus propios ojos o de lo contrario no me habrías creído no no me miras ya no sé ya desconfío desconfío ya no sé ahora sabes a qué nos enfrentamos el coma es real vale te creo bien ya solo hemos tenido que pasar por cuatro lugares de pesadilla o así y ya ya tres de hecho pero que sigue no podemos quedarnos aquí vi esa cosa matar a una mujer y estaba justo detrás de mí aquí no estamos a salvo viene otra vez la viste matar a una mujer sí estaba vestida como una especie de samanka se llamaba yang mi no no puede ser esa no puede ser eso no puede ser verdad a no ser podría ser ya sol porque tengo la sensación de que no me estás contando no importa escucha las cosas se volvieron mucho más complicadas necesitamos tu ayuda ahora necesitamos mira alguien más una antigua orden conocida como los vigilantes fantasmas nuestro deber es proteger el mundo despierto de las incursiones de otros mundos esta noche cada vez va mejor suenas como una heroína del manga o del manga pero estamos en corea si si tienes razón acabamos de perder a la única persona que podría haber detenido el apocalipsis el destino del mundo pende un hilo en este punto creeré cualquier cosa pero ya me perdí de nuevo porque yang mi era tan importante para tu plan el límite que separa al mundo despierto del coma está en su punto más débil cuando sale la super luna de sangre hace poco hermana viciosa tomó posesión de una poderosa reliquia que le permitirá realizar el ritual de sangre y superar ese umbral solo las familias de los antiguos amancas pueden manejar el incienso lunar y sellarla vale supongo que tendremos que improvisar nos encontraremos con mi gente en el hospital sewa solo hay un problema el camino está lleno de sombras malignas así que caminar no es una opción transporte público es una opción o no es transporte público no es una opción o si si el metro parece que tomaremos el metro espero que hayas traído tu tarjeta timoni funciona aquí por supuesto siempre la veo conmigo debíamos la dejar en el instituto oh dios mio mira por favor vinimos en moto desde el instituto estaba en mi sala o tal vez la dejé en el almacén la sombra de la estación es totalmente estricta no subieras al metro menos que encuentres tu tarjeta timoni recibió una caja de fósforos especial estos fósforos crean una llama que repele sombras estoy segura de que serán útiles solo intenta conservarlos cuando encuentres tu tarjeta timoni ingresa al metro por la entrada del mercado o tembrea fuera del hospital los fósforos espectrales son consumibles encuentra fósforos adicionales para rellenar tu caja de fósforos los fósforos espectrales crean una llama verde que repelen los agarres y los acechadores sombríos un momento que es lo de la izquierda lo de la derecha entiendo que es un enemigo como los que nos hemos empezado a encontrar en el mercado pero lo de la izquierda es la versión de este juego de un mímico vale o sea vamos a venir andando al instituto puedo salir si quiera por esa puerta creía que estaba cerrada no no resulta que no que no estaba cerrada hola alguien cerró la entrada no tiene nada que ver con eso ¿verdad? no señor de hecho me alegra saber que abrió la puerta bueno mira está bien tenemos tenemos un motivo por el cual está abierta la puerta y tenemos 20 se ven arriba instituto está a kilómetros de distancia y Yasol mencionó que el camino está lleno de sombras malignas tal vez debería llamar a Yasol si si me acuerdo como justo el que faltaba esto no se te ha ocurrido cuando estabas allí a mi si mira que pasa oye no creo que pueda llegar al instituto caminando ¿por qué harías eso? solo uso una madriguera ¿una madriguera? es la forma más rápida de viajar igual que los agujeros de gusano conectan lugares que están separados para llegar rápidamente eso era un poco extraño eso era más extraño que has escuchado esta noche necesitas un bálsamo espectral perdón necesitas bálsamo espectral para usar las madrigueras sin que te maten dejé algunas en la comisaría están en la sala del generador seguro que podría salir mal también coño ¿y por qué los dejaste allí en lugar de dármelos a mí? me cago bueno vale entramos en el vestíbulo bajamos las escaleras creo que bueno no sé igual si podemos bajar por ahí ahora sí claro porque eso es la puerta Capri vale podemos entrar en la sala del generador ya me acuerdo hicimos al final la CD2 hay dos episodios no notas junto a la puerta si no me van a contar he pedido fontanero porta ah es verdad en los baños vale el generador es aquí efectivamente ¿qué tienes en mente? hay algo extraño alrededor de los tomamos manos agarraduras hay muchos fenómenos inexplicables en el coma ah es verdad eso es de creemos que se trata de una proyección subconsciente ¿recuerdas esos fósforos espectrales que te di? enciende uno y tíralo allí ¿una proyección subconsciente de quién? ¿o qué? de los individuos que consideraron que lo que sea que están protegiendo es de valor siniestro mientras menos llevas mejor ¿no? vale ¿cómo tiro cosas? por cierto no va a ser este ¿es este? no este es el objetivo este este es eso este es correr ah sí la llama del fósforo disipa las sombras del contenedor pero yo lo sigo viendo ahí pero bueno hemos recibido ah bueno se ha ido efectivamente esta cosa es muy fuerte se llama bálsamo espectral aplícate un poco antes de entrar a las madrigueras evitará que las entidades espectrales te destruyan puedes encontrar una en la sala de investigación criminal para lo cual tenemos que subir no de hecho de hecho lo mejor que podemos hacer aquí probablemente sea subir por las celdas menos que tenga muy mala suerte y esté aquí porque este es mal sitio para joder chaval qué susto bueno ha cambiado eso en cualquier caso parece que hemos perdido la mierda esa vale entonces puedo subir segundo piso y aquí es espera que se vaya voy a mirar aquí podemos guardar pero lo que quería mirar era si si teníamos aquí un lugar para escondernos tenemos un lugar para escondernos vale por si me toca salir corriendo es aquí joder chaval vale no me ha visto por lo que sea vale puedo simplemente cruzar creo que lo encontré ¿cómo lo llamaste? ¿madriguera? no parece tan seguro es por eso que tienes que usar el bárbara más espectral además un poco de fe creo que esta venga a spawnear creo que es lo que acaba de pasar vale y como uso el bálsamo espectral vale acceder a las madrigueras simplemente parece que algo acabó un túnel es lo suficientemente joder es lo suficientemente ancho como para pasar entrar hoy no veamos a dónde lleva esto a vueltos o sea literalmente hasta venga a spawnear ahí las raíces se retorcen impredeciblemente cuando el percibimento presencia y ese ruido el aroma del bálsamo te protegió del daño ese sonido no me gusta pero bueno volvemos al instituto esto es una sala pero ¿cómo llega aquí? estaba en la comisaría a través de la madriguera el espacio debe funcionar de manera diferente en las madrigueras alguien me llama Chance no puede ser hola ¿eres quien creo que eres? Chance el profesor ¿lo verdad es? Jason me dijo que podría que podría contactarte en este número soy Chance ya nos conocíamos Chance el profesor de la clase de la señorita Song no me presenté bien esa noche pensé que tenía que remediar como probablemente ya lo descubriste no soy exactamente un profesor común nunca había conocido a un extranjero hablar coreano con tanta fluidez el instituto Sewa tiene un programa de lenguaje sorprendentemente bueno mira Jaesol perdón mira Jaesol dijo que eres una chica capaz debiste haber causado una muy buena impresión ¿ella te dijo eso? mira como sonríe si es una nuez difícil de roer también me contó lo que le sucedió a Yang Ni eso fue trágico no dudes en llamarme si necesitas ayuda o si necesitas practicar tu inglés me ha gustado eso no creo que durante un apocalipsis sea el mejor momento para repasar inglés la comunicación efectiva puede ayudar en cualquier situación hasta entonces supongo que nos pondremos al día en el hospital vale no sé a qué sala se supone que tengo que llegar no sé en qué sala está esta esta chica días de terror sumí el enemigo tomó busán y mi familia atrapada una sensación una sensación de muerte inminente se cernía sobre nosotros durante las semanas siguientes nuestra familia a menudo se acurrucaba en un silencio sombrío alrededor de la radio estábamos desesperados por cualquier noticia de la lucha que azotaba la ciudad me enteré de que sujo estaba en el perímetro de busán con otras fuerzas de la república de corea bajo el mando estadounidense y le envié una foto mía a través de un contacto local para subirle el ánimo un día nos llegó una noticia del aterrizaje del incheon del general Douglas MacArthur el sentimiento de desesperanza con respecto a nuestras terribles circunstancias pronto subió al cauteloso optimismo me alegro de verte aquí tan tarde mira eh quieta estás muy párida viste algún fantasma o algo eres por favor Dahyun un poco tarde para andar por aquí ¿no? ¿podría ser otra sombra? no perdí algo parece que lo dejé en la clase de la señorita Sung algo como esto oye ¿dónde la encontraste? devuélvemela no tan rápido olvidaste un montón de cosas pero no me sorprende tu memoria no es como antes lo que lo pienso últimamente he ayudado a terminar muchas cosas no tengo tiempo para esto ¿a qué te refieres? solo digo que es hora de que me devuelvas el favor no es gracioso Dahyun créeme esto no me agrada pero en tu estado actual eres demasiado básica necesito a alguien que me ayude a entender por qué estoy tan enojada y tú eres la única candidata creo que un pequeño viaje por el carril de la memoria debería activar este cerebro nuboso tuyo recuerda cómo nos conocimos recuerdas cómo nos conocimos ¿verdad? fue en esa clase con un tío en pelotas ¿ves lo que dice ahí? es la de biología te aseguro de que lo resolverás nos vemos y desaparece y aparece oye espera la clase con un tío en pelotas ¿de qué coño está hablando? joder un poco lenta ¿dónde estaba la de el laboratorio de biología? ¿era el de biología? ya recuerdo la sala que tenía pues eso un maniquí imagino que es el laboratorio de biología lo que no sé si puedo bajar por las escaleras centrales hasta allí estaría guay pero vamos a aprovechar y vamos a mirar todas las salas ¿qué está? todas todas bueno están cerradas vale vamos a ver hasta dónde podemos bajar vale si quiero bajar tengo que bajar por aquí para la izquierda no recuerdo que pudiera abrir esto pero obviamente lo hice ah mira tenemos una nota que no había viajes a Seúl inicié un precario viaje a Seúl con la mochila en la espalda y un puñado de pertenencias que había empacado apresuradamente sentí un orgullo un orgullo rencor sentí un orgullo rencor saber que mis acciones agravaron el dolor de mi madre así es como la castigaría por abofetearme mi sentido de libertad aumentó con cada paso que daba era dependiente de la buena voluntad de los extraños para llegar a mi destino el arte del engaño de alguna manera me vino naturalmente y perfeccioné mi oficio con adultos todos los días mis pequeños dedos aseguraron que nunca pasara hambre no había un verdadero objetivo final solo una vaga noción de reunirse con sujo y encontrar la felicidad después de muchos contratiempos finalmente voy a llegar a Seul vamos a escondernos ahí y bueno no he mirado la 3-5 y la 3-4 aquí hay algo sala 3-1-3-3 contraseñas esto parece una lista de contraseñas de las puertas del Instituto Tosegua justo lo que quería un fósforo literalmente uno bueno igual quiero entonces mirar las aulas de arriba pero primero vamos a bajar a esto a ver si ya que estoy aquí me cerro la adicional en esta puerta tal vez el personal estaba tomando precauciones para proteger los químicos peligrosos ¿dónde guarda la llave el profesor? yo que sé en quien sabe mierda me cago en la leche y no me acuerdo como y ya está cago en la leche es mala suerte vale es más peligrosa que más peligrosa que en el 1 no te ataca en las secuencias pero vale en cualquier caso eso nos va a hacer falta o sea es el laboratorio de biología donde quiero estar donde quiero ir inicialmente pero de hecho viene entrando aquí sacando esto dejando las cosas abiertas vale aquí si me la encuentro al principio voy simplemente o sea por ahí no podemos cruzar no creo que esté en la enfermería así que vas a volver aquí al despacho de la aquí no el despacho de la directora es lo del lado aquí voy a guardar con esa información y aquí no es donde está la llave vale entonces puede estar en la oficina del personal tendría sentido que estuviera aquí escondernos ahí tiene una actitud muy positiva un momento me vas a ver y no gasto una una de esas tengo una pelea con la directora ah encontraría una llave de laboratorio de bibliología en el escritorio del señor sin pero esta nota es lo único que veo puedes ver en la sala de descanso de profesores a las 5 y media necesito contarte algo señorita la sala de descanso es aquí al lado donde ya he estado hay algo más por aquí los fósforos perdido un fósforo ah hay algo aquí oye es la llave de la sala de informática es una clase divertida ya que todos han instalado sus juegos favoritos mira que contentas ha puesto lo general siempre está solo por lo que los estudiantes no lo conocen muy bien vale aquí bueno puedo subir al aula de informática directamente y puedo pasar por el viejo almacén también y pasar aquí que es la más maravillosa para guardar con todas estas cosas extra habla de informática no es ahí vamos a escondernos oh ciudad de escombros he visto antes que había otra nota en el al lado de la enfermería en la pared pero claro me estaba persiguiendo la las ungesa así que años de bombardeos habían derribado sebul vagué por las calles de la ciudad sin rumbo y en estado de incredulidad todo lo que había eran indicios de ruinas que habían quedado en mal estado debido a años de abandono los residentes habían erigido chabolas en los restos de los barrios que alguna vez estaban llenos de vida era completamente reconocible agotada por mi largo viaje finalmente encontré un callejón y me quedé dormida en la calle desperté sobresaltada después de experimentar un estreño sueño me sentí naturalmente atraída por Songrung el sitio en el que nos habíamos establecido hace ocho largos años no sabía que mi vida estaba a punto de cambiar para siempre bueno aquí probablemente tengamos que volver después con con más cosas vale igual lo que puedo hacer ahora vale es mira aquí la sala de estudio la 3-6 y luego bajamos o bajar dos pisos hasta el despacho del director otra vez saltarme las aulas aquí no está ¿o no? no hay nada ok esta es la 3-6 aquí no es donde hemos empezado no tenemos estas aulas voy a ignorarlas por el momento vamos a entrar aquí y deberíamos tener y deberíamos tener esto de la directora esta es la evidencia que estábamos esperando robaste su portátil relájate todo tiene una explicación iré a tu sala más tarde no renunció la señorita no hace poco me pregunto si tiene que ver con todo esto todo se lee como una loca conspiración probablemente descubra más en la clase del señor sin sin era el profesor de que de que era buena leche espera puedo mirarlo así no así encuentra la sala del profesor de biología no espera encuentra el lugar donde conociste a Dahyun encuentra la sala del profesor de biología no es el laboratorio de biología chaval estoy sufriendo vamos a ver vale vale coño espera de hecho si lo he hecho ¿no? lo he hecho en la nota que soy solo un profesor de ¿de qué? por favor de los de segundo de los de segundo de los de segundo pero aquí todas las aulas son tres algo ¿cómo funciona eso? joder qué susto oye no he abierto ¿no se supone que he desbloqueado eso? madre mía el cardio vas a fumar vale a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver muchacha tenemos 3-1 3-2 y 3-3 casualmente son los que están del otro lado vale vaya por dios ¿en serio? ¿en serio? ya es hora me tengo que ir espera Bang está recuperando los archivos eliminados del portátil de Lee ven a la sala informática estás en serios problemas no estoy seguro de esto créeme cambiar tu tono después de ver lo que hay y a ver algo en qué miniaturio en ese portátil en esa portátil esa laptop me pregunto qué será vale puedo ir al viejo almacén de hecho puedo cruzar hasta allí aquí me puedo ocultar se iba a decir ¿de qué me sirve tener las contraseñas si no puedo entrar en ninguno de los sitios un fósforo espectral podemos quitarle el pasador ese ahí tenemos lo mismo ¿no? vale llevamos tres de esos encendidos en la siguiente sala podemos guardar la partida vale vale pues estamos al lado del aula de informática así que vamos a aprovechar subimos bajamos si subo va a estar justo ahí no no me muero no tengo forma de evitar esto bueno bueno quería saber si 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 su estado era o sea parece que más o menos está podemos decir que está físicamente en el sitio vale aunque decir físicamente en este caso es un poco loco vale porque bueno pero está en una posición específica en el mapa voy a verme no he visto este sitio igual estaba ya en el no sé no sé qué pasa bueno a ver estoy trabajando en esto pero puedes ver algunos archivos que he recuperado está haciendo evaluaciones privadas de profesores ¿qué coño es esto? nos hace parecer incompetentes todavía no he encontrado nada sobre la directora pero mira esto pero se engañó al rector algo sucedió con la ex enfermera del instituto esto va a ser un total escándalo la directora Lee probablemente quiere chantajear al director tenemos que encontrar algo sobre ella Bang veo muchos correos sospechosos entre ella y varios periodistas padres e incluso su esposo ¿no es miembro del consejo de la ciudad? perfecto ya tenemos suficiente para informar a los medios me llevaré el portátil y examinaré el resto en casa de ninguna manera la directora Lee recibirá una notificación si inicia sesión con una IP diferente los servicios de correo son bastante seguros tenemos que hacer algo antes de que note que falta el portátil ¿qué tal si lo dejamos aquí esta mañana? me enviaré todo a los medios de comunicación por la mañana sea mejor que lo mantengamos en el laboratorio de biología y química ¿por qué? vosotros no sabéis esto pero el rector tiene al instituto bajo una estricta vigilancia encontré uno de sus closed circuit TV en mi laboratorio lo quito después de que me diera cuenta tendrá curiosidad por lo que hemos encontrado los guardias de seguridad están de su lado por lo que es solo cuestión de tiempo antes de que busquen este portátil dejaré una llave de laboratorio de biología adicional pidele a uno de tus alumnos que traiga el portátil al laboratorio eso lo sacará de nuestro camino espera ¿a dónde vas? la directora Lee me llamó piensa que estoy de su lado les avisaré si menciona algo de su portátil la señorita no debió haber sido forzada a renunciar por la directora Lee este trío quiere una verdadera venganza contra ella el señor Shin mencionó que dejó una llave del laboratorio de biología debería echar un vistazo que dejó sí o sea sí pero ¿dónde? debería estar aquí en la sala informática aquí esta debe ser la llave del laboratorio vale vamos meternos ahí podemos bajar aquí podemos entrar aquí y creo que lo voy a dejar aquí muy muy a mi pesar vale pero bueno ya podemos ir al laboratorio de biología de hecho si miramos esto vale bueno ahí ya no pone nada del laboratorio de biología vale curiosamente o sea de que el paso anterior que teníamos era ir al laboratorio de biología o algo así ya no aparece vale entonces podremos ir ahí bajar vale y con eso hablaremos con esta y probablemente después nos mande a otro sitio o lo que sea no sé si esto contará como o sea yo creo que esto aquí no vamos a tener que fabricar nada más para empezar porque no hay un sitio donde haya una mesa de fabricación a menos que haya en el almacén subterráneo o algo así pero no sé bueno lo veremos si si acabamos esta secuencia el próximo día y sufrimos daño será que había algo que podía hacer pero no hemos encontrado nada de bueno no 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 hemos encontrado nada claro estaba pensando que hemos encontrado la contraseña por casualidad pero era para entrar a a la sala del del pavo este no hemos encontrado la llave de la sala informática antes de tiempo también pero ya está me alegra decir vale me alegra bastante que hayamos podido encontrar esas cosas antes de que el juego nos las pida vale que no se hagan porque diría que otras cosas el juego ya ha hecho lo de esto hasta que no lo estás buscando no no lo puedes agarrar pero bueno vamos a dejarlo aquí y nada la semana que viene más y mejor y hasta entonces como siempre adiós